¿Pachita? No, ya no está Pachita. ¿Ya no vive? ¿Dónde estaba yo? ¿Aquí? ¿No? ¿Ya Pachita no está? No, no estaba yo aquí. Y nada menos en la noche estuve pensando eso. ¿Dónde estaba y no me avisaron? Sí, papi, ¿aquí estaba usted? No se me acordé porque allí vi a Fidel. A Fidel, mi hermano, en la torre. ¿Dónde lo vio? Oh, qué la canción. Pues déjame tomarme otro ojale, a ver. De la paz, dice que no tenemos vino, ¿cómo que no se está? No quiere destaparse. No se quiere destapar. ¿Le ayudo? Yo te ayudo. Espérate. Eso. Nomás poquito para brindes. Ya porque se quiebra. Sí. Yo la pongo. Yo la cierro. Yo la cierro. Tómatela todo, ya te probé tantito. Con eso tiene. Eso nos vino bien dulce. Ya. Se le quité la tentación del vino. Mañana. Ya tenemos allá. Mira, ya tenemos. Ahora nos faltan los globos. ¿Y qué más vamos a poner? No mucho. No mucho. ¿Cuántos?